hola bienvenidos vamos a ver cómo listar todos los programas que tenemos instalados en un archivo de texto además podemos agregar aparte del nombre la fecha de instalación el número de bits la versión el creador y la ruta de instalación no hace falta que todos estos datos figuren pues es personalizable ahora lo veremos el enlace de esta web está abajo en la descripción del vídeo es un programa gratis ocupa muy poco y no hay ni que instalarlo es oro puro para windows si no quieres instalar pues versión portable pulsa con el botón derecho y clic en exportar lista elige lo que quieres exportar puedes exportar en html fichero csv chica que puedes abrir en hojas de cálculo como excel o archivo de texto clic en exportar bueno ya vieron antes cómo queda el archivo ojalá os sirva y me lo puedan comentar al menos dejarme un like gracias